Él es el inquilino del poder y ella, Cristina Fernández de Kirchner, es la dueña de la casa. Alberto, ¿cuánto le pagaron? ¿Cuánta le pusieron para decir que usted era el candidato a presidente? Alberto, ¿cuánta guita le transfirieron al exterior para ser presidente? Alberto, ¿cuál fue el arreglo que usted hizo con Cristina y que nosotros no conocemos para soportar todas estas humillaciones? Así como hay un dólar oficial y un dólar blue, también tenemos un gobierno, un presidente oficial y un gobierno blue. Ahí los ves a los dos. Qué difícil, Alberto, ganar esta guerra contra la inflación si tenés la banda, el bastón y no tenés poder. Gracias.